Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo no soy capitán, 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 soy Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patria